Estos son los precios y versiones para la nueva Nissan X-Trail e-Power aquí en el territorio mexicano Y aquí te cuento todos los detalles Yo soy Alejandro Camero y sean bienvenidos a Stock 7 Como sabemos la tecnología e-Power fue muy bien recibida Y la marca de Nissan prometió ampliar los modelos Y ahora la X-Trail estará llegando con esta nueva tecnología La cual viene pensada principalmente en temas de desempeño, eficiencia y obviamente la tecnología e-Power Vamos a empezar por lo más importante que es el tema de los precios y las versiones Estará llegando con dos versiones al territorio mexicano La primera sería la versión e-Power Exclusive con un valor de $842,900 pesos mexicanos Aproximadamente $45,000 dólares Y por último la versión tope de gama que será la versión e-Power Platinum Llegará con un valor de $931,900 pesos mexicanos Aproximadamente $50,000 dólares Estando disponible en color rojo tintado, champagne, gris sólido, blanco aperlado Y el último azul imperial Y ya está disponible aquí en el territorio mexicano para que tú ya vayas por la tuya Y para las personas que no sepan qué es lo de e-Power y se estarán preguntando Camero qué es eso Tranquilos, aquí se los voy a explicar de una forma un poquito rápida Básicamente es una nueva tecnología diferente a los autos híbridos y a los autos eléctricos Pero sí estaría entrando en la segmentación de un auto eléctrico de rango extendido Los modelos e-Power de la marca de Nissan estarán llegando con un motor eléctrico para poder mover el auto, el vehículo Pero no se tiene que estar conectando a la energía como estaremos acostumbrados Ya que estará utilizando otro motor a gasolina El cual estará generando la electricidad para el funcionamiento del otro motor Pero este motor a gasolina nunca estará tocando las necesidades ni ningunas características del vehículo Entonces eso y por eso que así es como se recarga el motor eléctrico usando el motor a gasolina La nueva Nissan X-Trail e-Power estará llegando con un motor eléctrico que nos daría 187 kb de fuerza y 143 libras-pie de torque El cual es alimentado por un motor turbo a gasolina de compresión variable de 1.5 litros Que todo esto combinado nos estará dando un rendimiento de 22.3 kilómetros aquí en la ciudad Y 20.4 kilómetros por litro en la carretera Entre sus principales mejoras resalta que el chasis es más ligero y de alta rigidez Tiene una dirección electrónicamente asistida con relación de la transmisión más rápida Ya que la dirección es más sensible en altas velocidades y en bajas velocidades Y por último para tener un mayor equilibrio en las curvas recibe una suspensión con montajes rígidos en la parte delantera Y una nueva generación Multilink en la parte trasera Y para la parte de los interiores se redujo el ruido tanto de la parte exterior como del motor Ya que ahora tiene los cristales acústicos y también el parabrisas Lo que nos estará brindando una cabina más silenciosa Como se los estaba diciendo llegaría con dos versiones La primera llegaría con ciertas características como pueden ser faros LED, rines de 18 pulgadas Climatizador automático de dos zonas Pantalla de 8 pulgadas Una cámara de visión 360 grados Cargado inalámbrico Alerta de abandono de carril Monitor de punto ciego Alerta de colisión frontal Y control crucero adaptativo Y por otro lado la versión tope de gama Se le estará sumando Clima de tres zonas Rines de 19 pulgadas Un espejo electrocrómico Techo panorámico Una pantalla de 12.3 pulgadas Un cuadro de instrumentos completamente digital Asistentes de mantenimiento de carril Un sistema de conducción semiautónoma ProPilot Frenado de emergencia con detección de peatones Intervención de punto ciego Y otros sistemas que mejorarían el manejo Y por último la nueva X-Trail e-Power Estará llegando a competir directamente con la Toyota RAV4 Hybrid Con la Hyundai Tucson Hybrid Y por último con la Ford Escape Hybrid Si, todos los modelos van a ser híbridos A pesar de que no se caracteriza como ser híbrido Pues le estará pegando esa segmentación Pero lo más importante ¿Tú qué opinas acerca de esta nueva X-Trail e-Power? A mí personalmente ya me tocó conocerla en persona No la pude manejar No pude comprobar cómo funciona esta tecnología Pero ya lo vimos también en su hermana menor Entonces es una muy buena tecnología Que fue muy bien recibida por los mexicanos Es un punto bastante bueno Y bastante interesante Por parte de la marca de Nissan Que haya implementado esta nueva tecnología Aunque sinceramente no sé si es una nueva tecnología O lo están denominando de otra forma Buena pregunta No me lo había contemplado Creo que lo estaban denominando como otro estilo de motorización Algo así Sinceramente por lo que te está ofreciendo esta nueva X-Trail Tanto en la parte de los interiores De los exteriores El motor obviamente La nueva tecnología e-Power Y la relación precio-calidad Creo que va muy de acuerdo Obviamente se está ahorrando mucho dinero en el tema de gasolina En el tema obviamente de la eficiencia Eso es un punto bastante bueno Y la camioneta no se queda atrás Cuenta con sistemas para la ayuda al manejo Sistemas de seguridad obviamente Un entretenimiento considerable No es premium obviamente Pero es considerable Es un punto también bastante bueno Entonces creo que la camioneta va muy de acuerdo a sus precios Pero la pregunta importante ¿Ustedes qué opinan de esta nueva Nissan X-Trail e-Power 2023? Déjame aquí en los comentarios Y con gusto nos ponemos a platicar ahí un poquito de este nuevo modelo Me despido No se olviden de seguir nuestras redes sociales Porque estamos muy activos en todos lados Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat Ya estamos verificados en Snapchat Punto bastante bueno En Facebook, aquí en YouTube, en TikTok, en todos lados Ya saben Stocks7 así nos encuentran en cualquier red social Me despido Yo soy Alejandro Camero Y ya saben Stocks7 en todos lados Bye Locks7 en todos lados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!